En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, Rey de los Apóstoles, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Aleluya, 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 aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Celebramos hoy con mucha alegría la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, considerados como los pilares fundamentales de la iglesia. Dos extraordinarios hombres elegidos por el Señor para anunciar el reino y para extender el Evangelio de Cristo por todo el universo. Pedro, pescador, el primero de los llamados por el Señor para que lo acompañara siguiéndolo y se convirtiera en pescador de hombres. Un ser extraordinario que, por la revelación del Padre, confiesa que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. A él, Jesús el Señor, lo coloca como roca sobre la cual va a edificar su iglesia, y le entrega las llaves con el poder de abrir y cerrar aquí en la tierra lo que quedará abierto y cerrado en el cielo. Pedro, tiene la ocasión después de dar testimonio de su fe, de su seguimiento radical y decidido de Jesús, incluso con el martirio. Sabemos que él sufrió la crucifixión, pero que, no considerándose digno de tener la misma muerte de su Maestro, pidió ser crucificado con la cabeza hacia abajo. Pero rubricó con su sangre la fe que había profesado en Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios vivo, a orillas allá de Cesarea de Filipo. Pablo, es escogido y llamado por el Señor en otras circunstancias, siendo primero un perseguidor de los cristianos. El Señor lo espera en el camino de Damasco, y allí lo tumba de la cabalgadura, lo deja ciego por un tiempo, y después le concede la gracia de ser un verdadero y auténtico apóstol de los gentiles, que va llevando el Evangelio y formando comunidades y animándolas con sus cartas de uno a otro extremo, construyendo el reino de Dios, siendo en verdad un misionero aguerrido y valiente, intrépido y lleno de coraje, que va dando solidez a las comunidades que Él mismo va fundando, luego con la cooperación de otros apóstoles. Esta fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo tiene que ser para nosotros, mis queridos hermanos, la oportunidad de reafirmar nuestra fe en que la Iglesia es apostólica, como decimos en el credo, porque está fundada sobre la roca firme de la fe de los apóstoles y además porque todos nosotros tenemos que ser también apóstoles en el seno de la Iglesia para la extensión del reino de Dios. Es el día en el cual celebramos el día del Papa, la fiesta del Papa, el reconocimiento de que la fe de Pedro, la fe que Pedro profesó allá en Cesarea de Filipo, y la profesión de amor que hizo al resucitado, después de haber tenido la debilidad de negarlo, después hace una triple confesión de amor. Señor, Tú sabes que te quiero. Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y a Pedro, y a Pedro, que confiesa su triple amor a Cristo, él le entrega sus ovejas, sus corderos, su rebaño, que es la Iglesia. El Pedro del principio es hoy el Papa Francisco. Por eso es un día para orar por él, para reafirmar también nuestra fe en las enseñanzas que el Papa, como Pastor Universal, sucesor legítimo de San Pedro, va entregando a la Iglesia, porque él tiene el poder de enseñar, el poder de abrir, el poder de cerrar. Hoy oremos por el Papa y pidámosle al Señor que nos dé cada día una docilidad más grande y una obediencia más sincera a su magisterio para que lo reconozcamos siempre como el Pastor Universal, el que va timoneando la barca de la Iglesia en medio de las turbulencias, de las oleadas y de los vientos que van azotando a la Iglesia y al mundo entero. Que los santos apóstoles Pedro y Pablo y la Santísima Virgen María, Reina de los Apóstoles, nos den la alegría de sentirnos miembros de esta Iglesia que es apostólica y ser también nosotros apóstoles de la fe para nuestros hermanos en el seno de nuestra Iglesia. Amén. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana, Hosana. Aleluya, 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 Aleluya. de Dios viene ya, el que quita el pecado del mundo, el que quita el pecado del mundo, el que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios viene ya. Aleluya, 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 el Cordero de Dios viene ya. Es la cruz de salvación, árbol que nos dio la vida, precio de la redención. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y sus trabajos y los acompañe siempre. Amén. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir Amén. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir Amén. Cuando la noche se acerca y se oscurece la fe, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir Amén. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir Amén.